Música Bendiciones mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 20 de marzo la iglesia celebra el día de San Daniel. Escuchemos que podemos aprender de su vida. Daniel significa Dios es mi juez. Los datos acerca de este santo profeta los sabemos por el libro de Daniel en la Sagrada Biblia. Pertenecía a una familia importante de Jerusalén. Era muy inteligente y estudioso. Era de agradable presencia. Cuando el rey Nabucodonosor invadió a Jerusalén, se lo llevó prisionero a Babilonia, junto con muchos otros jóvenes de las principales familias de la ciudad. Al darse cuenta de las cualidades de este adolescente, Nabucodonosor lo hace instruir, junto con varios otros de sus compañeros, en todas las ciencias políticas y sociales de su país. Siendo este profeta todavía muy joven, unos jueces corrompidos quisieron hacer pecar a una mujer casada muy hermosa y muy virtuosa, y como ella no aceptó las infames pretensiones de ellos, la calumniaron inventando que la habían visto pecar con un joven. La gente creyó la tal calumnia y ya llevaban a Susana para matarla a pedradas. Cuando apareció Daniel y gritó al pueblo que nadie tenía derecho a asesinar a una inocente, luego llamó a los dos jueces mentirosos y los interrongó uno por uno. Lo hizo por separado, preguntándoles, ¿Dónde estaba Susana cuando ella cometió aquella falta de la cual ustedes la acusan? Uno respondió, Debajo de una acacia. Y el otro dijo, Debajo de una encina. Entonces Daniel les dijo, Ustedes estaban acostumbrados a hacer pecar mujeres sin fe y sin valor, pero ahora sé que encontraron a una mujer que cree y que es valiente. Su hermosura los sedujo y creyeron hacer que ella ofendiera al Señor, pero no lo lograron. Ahora tendrán el pago de su delito. Y el pueblo condenó a muerte a esos dos impuros calumniadores y alabó a Dios por la sabiduría que le había concedido a su siervo Daniel. En aquel tiempo el rey mandaba adorar la estatua que él mismo se había hecho, pero los israelitas se oponían a este pecado de idolatría. Nabucodonosor mandó echar tres en el horno, Sidraq, Misak y Addenegó, pero Dios envió a un ángel para que los librara milagrosamente de las llamas. Los enemigos de la religión acusan a Daniel, porque tres veces al día se arrodillaba en la azotea, en su casa, a adorar a Dios del cielo. El castigo es echado al foso a una cueva, donde bastantes leones estaban allí, esperándolo. Tenían días sin comer, pero Dios hace el milagro de que los leones no lo ataquen, y esto hace que el rey crea que hay un verdadero Dios. El joven se abstiene de tomar bebidas alcohólicas y de consumir alimentos prohibidos por la ley de Moisés, y Dios, en cambio, le concede una inmensa sabiduría, con la cual logra escalar los más altos puestos de gobierno, hasta llegar a ser el primer ministro bajo los gobiernos del rey de Abuconodosor, Baltasar, Darío y Sirio. A su gran sabiduría y su habilidad para gobernar, y a su santidad que lo hace muy bendecido y ayudado por Dios, debe él que, a pesar de los cambios de gobierno, logre conservar su altísimo cargo durante el reinado de cuatro reyes. Daniel recibió de Dios la gracia de revelar sueños y visiones como José en Egipto. Soñó Abuconodosor que estaba viendo una estatua inmensa con cabeza de oro, pecho de plata, pierna de hierro, pies de barro, y que una piedrecita se desprendía del monte, que iba creciendo hasta llegar y chocar con la estatua y volverla a polvo. Y Daniel le explicó que este sueño significa que vendrían varios reinos en el mundo, uno por muy rico, como de oro, otros menos ricos, como de plata, y un tercero muy fuerte, como de hierro, y otro más débil, como de barro, y que la verdadera religión, que al principio sería muy pequeña, iría creciendo hasta lograr dominar a todos los reinos. Esto se ha cumplido maravillosamente con la religión de Cristo, que empezó siendo muy pequeñita, y ahora está extendida por todo el mundo, y es más poderosa que cualquier reino de la tierra. Dios anunció que al rey Nabuconodosor, por haber cometido tantas maldades y ser tan orgulloso, lo iba a volver loco. Nabuconodosor le pidió a Daniel que le rogara a Dios que le cambiara aquel castigo por alguna obra buena, y el Señor le dijo a Daniel que si quería librarse de los castigos divinos, debía dar limosnas muy generosas a los pobres. Esto mismo nos dice también hoy a nosotros. El rey Baltasar cometió el pecado de emplear los cálices sagrados del altar de Dios para tomar licor en una fiesta, y estando en esto apareció una mano misteriosa que escribía tres palabras en la pared, Mene, Tekel, Urpasin. El rey se asustó mucho y el profeta Daniel explicó, Mene significa pecado, es que Dios ha pesado sus obras y han resultado faltas de peso para recibir premios. Tekel significa médico, Dios midió sus obras y no han dado la medida para recibir gloria. Urpasin significa dividido, es que su reino será dividido y pasado a otros. Y esa misma noche llegaron los enemigos del reino y mataron a Baltasar, dividieron su reino y lo pasaron a los persas, es que con lo sagrado no se puede jugar. Daniel fue un profeta tan estimado que pudo corregir los mismos jefes de gobierno de su tiempo, y sus correcciones fueron recibidas con buena voluntad. Ante el pueblo apareció siempre como un hombre iluminado por Dios y de conducta ejemplar, como un creyente de una profunda piedad y devoción. Que Dios nos envíe muchos hombres que como el profeta Daniel nos traigan mensajes salvadores, mensajes de salvación, y sean un buen ejemplo para todos los que lo traten. Es por eso que hoy es el día del profeta Daniel. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy, meditando en la vida de Daniel, podemos imitar de este hombre su vida de oración. Tres veces al día, este hombre dobraba sus rodillas para orar al Señor. No importó que a él lo fueran echar al foso de los leones, su amor por Dios era tal, que él prefería la muerte antes que dejar de hablar con el Señor. Hoy es un día donde tú y yo debemos meditar, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi fidelidad al Señor? ¿Me estoy dejando yo utilizar por Dios o por el enemigo? Muchas veces nos dejamos usar por el enemigo, que pone dudas, traición, engaño, envidia en nuestro corazón, en nuestra mente, y así no podemos discernir la voluntad del Señor. Hoy te invito a que ores al Señor. Saca tiempo para doblar tus rodillas y decirle al Señor lo que tú sientes por Él. Hoy saca tiempo para visitarlo al Santísimo. Hoy saca tiempo para decirle a Él que lo amas y que te arrepientes de todos tus pecados. Porque Dios es un Dios fiel y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, pero también es un Dios que pesa las acciones. Hoy rogamos al Señor para que ponga en tu corazón el deseo ferviente de orar, el deseo ferviente de dedicarte a Él en oración, porque si tú te dedicas al Señor, Dios estará siempre a tu lado y nada te va a faltar. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte. En este canal, bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.